que tal mis amigos una vez más los saludamos desde rancho barriga hoy nos dimos la tarea de venir especialmente aquí a nuestro rancho para mostrarles los caballos vamos a enfocarnos en el mundo de los caballos hay muchos potrillos de un año o trancas de un año o trillos de dos años o trancas de dos o tres años así es de que a toda la gente que la raza que me gusta el caballo les vamos a mostrar algo de lo que hacemos aquí en el rancho y pues estamos aquí con el mero mero jefe del rancho que es el amigo arrendador ya por cuatro o cinco años aquí con el rancho ya se conoció como Esmino Hinojosa, Baudino Hinojosa es su nombre del estado de Jalisco yo se los presento aquí con gusto a mi amiga Fumino y pues venimos a ver a ver qué es lo que anda haciendo aquí en el rancho así es esperemos lo disfruten este vídeo pues aquí le presentamos al arrendador el encargado de todo el personal que hay aquí en el rancho barriga muy buenas tardes mis amigos aquí les queremos dar ahora la bienvenida a toda esa gente que tiene la pasión por el caballo que les gustan los caballos de baile creo que se van a dar un buen sabor de boca con lo que les vamos a presentar tenemos caballos españoles, grisian, iberos, costarricenses mucha variedad de potrillos que les vamos a poner ahorita a la venta a su disposición caballos este año año y medio destetes un poquito de todo y de muchos colores muchos cobrillos, perlinos esperemos sea de su agrado vamos a hacer un recorrido por aquí por la instalación del rancho barriga ahora que nos vino a visitar aquí el patrón nos tiene muy olvidados allá que anda por la zona americana entonces empezamos señores ok aquí tenemos un caballo ya como pueden ver ya les metimos el chip es efectivamente un caballo de nuestro ya se puede decir sementado ya tiene 11 años el caballo costarricense que yo yo traje de costa rica bueno se lo compre un compadre de un año mi compadre roberto torres ya de chagueto le mando un cordial saludo al papá de este potrillo se llama el forastero pues hicimos una cruza de una yegua española con un caballo costarricense y pues a lo que nos dice aquí mi no se mueve increíblemente bien el potrillo tiene año y medio y pues va a ser un un potrillo que tan alta esta la yegua yo creo que la yegua tiene mas o menos uno sesenta medio aproximadamente uno sesenta la cruz la yegua el caballo pues no es muy chaparro tampoco entonces muy buenas cruzas muy acertadas con este caballo y mas delante les presentaremos un video como se mueve como se desenvuelve para que disfruten de esto y es un potrillo que pues si les gusta lo podemos poner a la venta la gente de estados unidos que nos pide mucho caballo también la gente de aqui de mexico pues este quizá en las puertas están puertas abiertas aqui estamos en Lagunillas michoacan nos preguntan por rancho de arriba caballos y aqui estan todos los caballos asi que tambien lo podemos poner a la venta a mi me gustaría un dia andar en los lomos de este potrillo pero pues esperemos el dios este nos de dios licencia ya ven que uno no sabe los caballos son muy delicados asi que pues a la gente que le gusta el caballo si quiere tener algo de... nos preguntan mucho por ibero pues este es la combinacion perfecta español con ibero porque a mi me gusta mucho el español con ibero en lo personal porque hablen muy buenos para el baile y son muy este... no traen tanto temperamento porque pues no esta para traer una cuba con los costarricenses se mueven mucho y pues este ya les va bajando el temperamento pero muy buenos para el baile seguimos que tal mis amigos aqui les presentamos un potrillo mas de que tiene un año un añito un potrillo son de los del año pasado es un potrillo negro saino que quiere decir saino a lo que aqui nos explica el arrendador es un potrillo es un potrillo que no tiene ni una mancha blanca es completamente negro es nieto de un caballo un semental que yo tenia que traje a españa de nombre Keiser entonces le metimos la mamá es hija de Keiser y el papa ya es de Puerto un caballo que esta saliendo esta dejando muy muy bueno para el baile caballo español entonces este viene siendo español 100% español 100% bueno pues aqui ojala les guste un potrillo de un año que numero es? aqui les presentamos este otro potrillo este yo creo que es un todillo amielado un todillo amielado un todillo amielado de que un año un año son un año este tambien este este caballo es hijo de una yegua este este caballo la tordilla los todillos acaban en blanco es española con con cupido que es un caballo que yo compre hace ya algunos ayeres unos 12 años alla todavia lo tenemos el caballo alla en costa rica era el semental del rancho en costa rica yo la suerte he comprado un caballo que ha dejado muy bueno y pues yo creo que de lo mejor que se da con cupido mucho temperamento son caballos de mucho temperamento y pues aqui se los presentamos es un potrillo de año y medio donde el año pasado estos son del año pasado lo van a ver trabajar y pues tambien y pues tambien si les gusta mejor llegamos a un trazo y solo podemos vender si de los de año este bueno aqui miren amigos les presentamos otro potrillazo este es hijo de portus uno de los sementales con este se quiere el patrón lógicamente mio porque me ha dado muchos potrillos que les he presentado ya en Pace que trabajan este muy bien este patrón tiene aproximadamente un año aca cumplo el año y tambien aqui lo tenemos miren para que lo vean y a su disposicion un patrón un patrón un patrón mas de un año una anécdota de este patrón la mamá no le quiso dar de comer lo alimentamos con con vive con biberon y se logró el patrón yo creo que ahorita ya come bien y es una yegua que le llamamos la hechicera aqui en el rancho trae sus papeles cotrillo español hijo de portus con muy bonito color porque no tiene como ven no tiene ninguna mancha blanca y pues eso es lo que tambien a veces incrementa el precio de un caballo para los que no saben es un cotrillo que va a ser negro saino y pues esta chiquito lo mas importante no que se logro asi es de que pues tambien vamos a ver hay mucha gente nos esta pidiendo alla en la unión americana vamos a tratar de que ya se vayan de dos o tres años para la silla para que no se vayan tan chiquitos los potrillitos pero es un un potrillito completamente negro para la gente que les gusta el pelo y que sabe de los movimientos movimientos y que se va corroborando lo que marca el chif y pegale aquel otro otro trillo mas aqui que les vamos a presentar de el caballo corastero de costa rica el corastero esta dejando muy muy buenos movimientos para la gente que le gusta y que sabe de los movimientos sabemos que un caballo con mas movimientos pues se facilita a la hora del baile asi es de que ya aqui estamos dando las instrucciones aqui al arrendador el caballo que no sirva pues se tiene aqui lo vamos a regalar para la lecho para la leña aqui a los rancheros y aqui a los vecinos no tiene caso estarlo manteniendo aqui traemos como pueden ver todo el inventario de todos los potrillos y pues aqui es lo que nos andamos haciendo cargo el dia de hoy para que no nos vayan a hacer canchu y estos amigos aqui asi es de que pues tambien esta a la venta por si les interesa un potrillo de estos entonces llevo española semental corastero recien llegado de los potreros bueno amigos aqui les queremos presentar este potrillo recien recien llegado del potrero como les voy a dar cuenta esta no tiene puesto a mucho manejo este potrillito es hijo de Portus nieto del que hice delirio tambien este acaba de completar un año y pues va llegando a de cuenta que a a mejorar la alimentacion este su alimento de desarrollo para que empiecen a que empiecen a ver unos cuantos meses como los potrillos que anteriormente les presentamos aqui les dejamos este otro potrillito este mas otro que es para clientes exigentes que les gustan los buenos aqui esta es la propiedad en español este ya no es sainito porque ahi tiene una manchita blanca en la frente pero no deja ser un papón dos años listo ya para empezar a trabajar y 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 a la gente que le gusta los caballitos rápidos aquí les vamos a presentar un potrillo de dos años un potrillo frisian a la gente que le gusta los caballos frisian sabemos que en unión americana anda muchos caballos frisian yo diria a este le van tirando a un frisian sport yo la mamá la traje de de europa y pues aqui la cargamos con un caballo de pizucayuriel allá de ario de rosales un caballo muy bueno y pues yo lo veo mas tirando el sport es un caballo cortito es un potrillo cortito yo he tenido varios frisian tiene únicamente dos años y pues tiene extraordinarios movimientos asi es de que pues si no se va antes de que lo amancemos ya no se va yo creo que ya no se vaya ya no se va o viste cuando ah nobrelos estos dos aqui les vamos a presentar de nosotros nobrelos pero bien tenemos un caballo más alto ahi esta le chequeamos el chip a ver que sale ahi ahi esta el chip todos tienen su chip no nos lo vayan a querer rogar todos los caballos podemos servirlos todos los caballos podemos servirlos que desaparezcan pero aqui gracias a dios nunca tenemos problemas aqui no tenemos este es el hermano de mamá de papá de papá diferente yegua el mismo padre los caballos todos traidos los papas de holanda las yeguas de holanda y pues miren nomás este es un potrillo mas alto peludo mas largo este se mira que va a ser mas alto que son de la misma edad asi es de que pues la gente que le gusta el Frishan le mandamos un saludo a Tami Huartemi de Ohio tiene muchos Frishans le gustan mucho los Frishans aqui tambien hay Frishans la gente que esta interesada le vendemos uno de Frishans ya estan listos para para la silla seguimos esto es lo que tenemos en Frishans esta es la cabeza no sale me dicen aqui ellos esta muy muy bonita esta cabeza una cabeza chiquita volgadita ven nomás tiene 3160 a la cruz hace dos años que les guste pues este lo podemos lo pueden encontrar aqui en Rancho Barriga llaman a los teléfonos que vienen en pantalla y pues ahi les damos precio ahi les damos precio ahi les damos precio gracias a los interesados que les gusta nuestro trillo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 de agua que compramos en Holanda, con un caballo que tienen allá por ahí de Rosales, el caballo Friel Torres, así es de que este es hijo de él y pues es un caballo muy noble. Bostrillón todavía tres años, ya empieza a bailar, ya le empiezan las calabrillas, así es de que aquí tenemos a la arrendadora que nos platique a ver qué cualidad le ve, por si es que nos toca venderlo. Bueno, pues buenas tardes, aquí seguimos todavía presentándoles parte de la caballada que tenemos. Este, pues como ya lo nombró el patrón, se llama Valentín. ¿Por qué se llama Valentín? Porque nació el 14 de febrero, este 14 de febrero ya cumplió los tres añitos, un caballo muy muy noble, muy querido aquí por todos los muchachos que lo cuidan. Y sí, como lo dije, el patrón que hace un caballo que empieza a trabajar, muy voluntarioso, trae un baile, pues, muy alto. Baila alto este portillo, más adelante les vamos a anexarles ahí algún video para que lo conozcan. Así que aquí está el famoso Valentín de Rancho Barrilla, muy voluntario, nada corajoso, muy noble. Así que, no sé si este está a la venta, pero... Lo vamos a ver en las plazas pronto. Si es que no lo venden, por ahí pronto lo van a ver en las plazas o a lo mejor hasta en el aniversario ese. Lo presentamos allí a que vayas con los pininos. Aquí les tratamos ya, Darío. Bueno, pues, aquí es otro, ya estos son tres potrillos que les estamos presentando. Vean el trote de cada caballo. Pues, esto es de lo que estamos creando aquí en el rancho de arriba. ¡Gracias! 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 Le estamos metiendo yegua española Un caballo que me traje de Costa Rica Era el semental allá de Costa Rica Un hombre escupido Y pues este semental Nos ha dejado muy buenas crías La verdad que se han vendido todos los potrillos Todos los potrillos que salen de él Se van rápido, gracias a Dios Entonces, pues queremos que lo conozcan Es un caballo de la raza costarricense Así es de que pues Les vamos a seguir presentando más caballos De los que tenemos sementales aquí en Rancho Barrio Aquí les presentamos otro caballo Que nació aquí ya en el rancho Aquí le dicen el calceto Pero es un caballo que Pues ya se empieza a poner blanco Yo creo que ya han dado en sus 6 años Aquí se hizo Este trae un baile balanceado Y pues le decíamos Yo le decimos también el 4-alvo Porque trae las 4 patas blancas Y es difícil que un caballo español Traiga las 4 patas blancas Pues aquí El amigo Mino Para que Les explique Que es lo que hace este caballo Buenas tardes Señor Ariel Señores Amigos de El seguidor de Rancho Barrilla Pues es Como dice el señor Ariel Este caballito Ha dado muchas acupresiones Aquí en el rancho Por el tipo de baile que tiene Ahorita ya no se aprecia tanto Lo 4-alvo Pues pues Por ya Todos los caballos Toritos van haciéndose blancos Pero trae un baile Muy diferente a los demás No sé si ya Lo han notado por ahí En algunas plazas El tipo de baile Que es balanceado Otro le llaman juandeado Pero Es un baile A mucha gente le agrada Muchos no Pero pues Angustia rompe en géneros Un caballo muy hecho Con pasaje Paso español Acostada Sentada Reverencia Que también por ahí Lo han querido ver a gente Adquirir No se han llegado A un arreglo aquí Con el patrón Pero También está de venta Este señores Aquí les presentamos Un caballo más Un caballo Pues también semental Aquí del rancho Es costarricense Es un caballo Que compramos Hace como unos 10 años El caballo trae 11 años Es un semental Aquí tenemos Varios potrillos De él Potrancas Ha dejado muy bueno Muy buenos movimientos Para el baile Lógicamente Pues es uno De los recomendados Yo creo que También podemos tener Aquí las disponibles De este caballo Está dejando muy bueno Pues les vamos a A presentar Algunos potrillos Para que Para que Para que vean Los movimientos Que está dejando El caballo Así es de que Si alguien quiere adquirir Algún potrillo De este caballo Se llama Forastero Es de la raza Costarricense Y viene de Viene de Costa Rica Así es de que Pues es De lo que tenemos Aquí en el rancho Aquí les vamos a presentar Este otro ejemplar Este se llama El famoso cubano Ya con este caballito Me he presentado En varias plazas Y ha dejado Muy buen sabor de boca Por el tipo de baile Que tiene También es un baile Balanceado Este es hijo De Que dice el delirio Que dice el delirio Con la yegua Cubana Las dos Este De registro Caballo de registro Muy hecho Muy completo Paso español Reverencia Echada Sentada Este baile balanceado Muy muy buenos movimientos Muy buen temperamento Como ven Aquí atrae la La marca El fierro Del rancho Y pues también Este ya creo que Un año más O dos Se queda para semental Si es que no se Se adquiere El famoso cubano Aquí tenemos Uno de los sementales Que nos han pedido Muchas maquilas De este caballo Este caballo Es mexicano Es el Portus Tiene muchos hijos Aquí Hoy Hoy en día Están bailando Es un caballo Español Y Hay mucho Hay mucho potrillo De este caballo Aquí en el rancho Que Que está dando Va dando buenos resultados Aquí en el baile Que es lo que Nosotros Procuramos más Sacar caballo Caballo de baile Un caballo negro Y pues en lo personal Un caballo que quiero mucho Porque pues nos ha dejado Muy buenas anécdotas Y pues esto es Este es el famoso Portus Aquí de rancho Barriga Si Tiene sus papeles Es un caballo Pues valorado Y pues es Es algo De lo mejorcito Que tenemos Aquí en el rancho También Ahora si alguien Quiere Una maquila O quiere algún potrillo De este caballo Pues Está a la orden Miren mis amigas Aquí como ven Este otro Pues ya caballito De cuatro años Que Todavía le lloramos Este nos lo compró Por ahí el señor Felipe Piñón Que le mandamos un saludo A don Felipe A Villamadero Este caballo Es hijo de Queiser de Lirio Con una yegua española También cuenta Con sus documentos Nacido Criado Y arrendado Aquí por su servidor Aquí en rancho Barriga Y pues Muy contento Que está El dueño Con esta adquisición Este hermoso Caballo No sé como Ya se quiere llevar Otro Entonces Aquí estamos Don Felipe A la orden Ya sabe Con el patrón Y con la caballada Caballito de cuatro años En el tipo de clean También ya muy hecho Dos bailes Balancea Este Se sienta Se echa Paso español Y pasaje El famoso Transformer Se llama este Transformer De rancho Barriga Aquí les presentamos Un caballo Ya es Pues es potrillo Todavía tiene tres años Y pues que nos lo Quieren adquirir Varios amigos Entre Uno de ellos Es el amigo Hermilo Salgado De allá de Ojalá No él está en Kentucky Le mandamos un cordial saludo También es otro amigo Que nos lo quiere comprar Felipe No Felipe Peñón Quiere Quiere otro Así es de que Pues este yo creo que No va a durar mucho En el rancho Ya está Ya está bailando Y pues es un caballo Muy noble Es hijo de Portus Y pues 100% español Así es de que Pues suerte Para quien se lo lleve Y le atore a la tratada Pues Ahí Ahí nos ponemos de acuerdo Puros amigos La verdad que pues Es un honor Que los amigos Se fijen En el trabajo De un servidor Y pues que Les interese Comprar mis caballos Saludos a A todos los amigos Que quieren un caballo De rancho Barriga Aquí tenemos Otro caballo Es potrillo Todavía De Portus Ya ustedes ya miraron El caballo Portus Este salió Con una yegua Tordilla Le decimos nosotros El color Tordillo Y es un caballo Pues que también Yo creo No va a durar En el rancho Porque trae Muy buenos movimientos Y anda bailando Y aquí el amigo Mino Ya Ya este Lo trae bailando A ver Explícale Mino Que es lo que hace El caballo Buenas tardes Mis amigos Pues vi Comentarles Este caballo También es hijo De Portus Este Pues sinceramente Yo de todos los caballos Que he trabajado De Portus Este Ni un problema Me han dado Caballitos De muy buen temperamento No son muy altos Pero son caballitos De mucho rendimiento Este caballo También anda bailando Tiene tres añitos Escasos tres años Y con muy muy buen futuro Ya para la gente Que quiere Hacerse de un buen Potrillo Para las parrandas Pues mira Olor Y pues baile Que es lo que se requiere Bueno Seguimos presentándoles Otro de los caballos Perlinos A los que les gustan Los colores Aquí tenemos Un caballo Perlino Y es un caballo Manso De silla Ya también Trae su baile Le decimos Aquí el plátano Pero pues Como lo pueden ver Sus ojos azules Pues este caballo Es de una yegua Aquí del rancho Vaya Color Vaya Y le echamos Un perlino español Y pues esto Es lo que nos dejó Y es un caballo Como de unos siete años Y pues este Ya lo dejamos aquí Para nosotros Para montarlo Si a alguien le gusta Pues se lo podemos vender También lo ponemos A la venta Así es de que Pues este Es lo que tenemos aquí En cuestión de caballos Caballos que le gustan Los colores A la gente que le gustan Los colores Caballo Perlino Bueno pues seguimos Aquí presentándole Los cuacos Este es un caballo Hijo de mi De mi caballo Queizer Es un caballo Que ya se nos murió Pues nos dejó Muy buenas crías Es un caballo Yo que le llamo Color retinto oscuro Retinto oscuro Es un caballo Muy alto Cuanto le Unos sesenta y cinco Y aquí pues Aquí el arrendador Que les explique Que es lo que hace El caballo Es un potrillo Todavía está chiquito Que tiene Unos tres años Dos y medio Como les comentábamos Amigos Aquí les presentamos Este potrillo Hijo de que hice delirio Dos años y medio Vean el fuerte Este potrillo Unos sesenta y cinco A la cruz Sin problema Los da A su corta edad Entonces Este es un caballo Que esperemos Nos den muy buenas Satisfacciones Porque A su corta edad Nos ha presentado Un muy buen Desarrollo Y buen Desplazamiento De sus movimientos Amigos Y pues También Está a la venta Este potrillo Todo lo que les hemos Enseñado Tanto como Sementales Como potillos Este ya están Ahí También Este potrito Retintos Ahí no Ninguna mancha Blanca Pues aquí les Aquí les presentamos Otro caballo Hijo del Portus Otro potrillo Con un lucerito Blanco Nada más En la frente Es lo único Que trae Aquí Si pueden ver Aquí El lucero Para que no Piensen Que es el mismo Caballo Y pues También es un potrillo Que es de dos años Y medio Muy muy alto Entonces No los conocíamos Médicos Están Chingonzotes Que son de yeguas Retintas Torra No pues Miren Aquí 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 tenemos Este potrillo Yo Igual que el anterior No lo conocíamos Yo no lo conocía Pero pues Se mira Que la mata Está dejando Bueno Entonces Por si a alguien Le gusta Es un caballo Retinto Oscuro Y pues Dos añitos Y medio Y un caballo Muy alto Saludos a la raza De caballo Aquí Les vamos A presentar Otro potrillo Hijo de Portus Retinto Muy muy manso Este ya Baila Muy bonito Y pues Es un caballo Que a lo mejor No vamos a vender Yo se lo había Vendido ya A mi compadre Manolo Caballero Al cual le mando Al cual le mando Un cordial saludo A mi compadre Manolo Caballero Y pues un día Me llegó Y me dijo Le regalo el caballo Y pues yo contento Con este animalazo Entonces Algo que vamos A mantener Aquí Yo creo que Pues hasta que Dios quiera Aquí en el rancho Pero Tiene unos Movimientos Tremendo Y automático Para trabajar Así es De que le mandamos Un cordial saludo A mi compadre Manolo Caballero Y pues aquí Está su cuaco Al cien Bien atendido Gordo Brilloso Brilloso Y pues una chulada En el mar Grande Y pues lad Nos vamos a ver ¿Nos vas a venir a placer? Llegate Y pues Tres 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 Y pues Tres 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 Dijera el gallo, arroz o más mole Oh, el famoso favorito Aquí tenemos, pues es el único caballo Yo creo que tenemos de la raza portuguesa Es muy similar al español Pero estos son con los que rejonean los toros bravos Para la gente que no sabe Este es hijo de una yegua valla que yo tengo Del mismo color del caballo Y pues es un caballito Pues sabemos que a mucha gente le gusta el caballo vallo Cabos negros se puede decir Las patas negras, la clín negra Y él es color amarillo Y muy bien vestido Así es de que pues aquí les voy a pasar al arrendador Para que les diga que es lo que hace este caballo Que está hermoso este animal Así es amigos, aquí les presentamos este que se llama Spirit Ya ustedes se imaginarán por qué El color Es un potrillo de tres años Este nos da un baile balanceo Este balancea, trae un bailecito balanceado Pues muy Muy bueno el potrillo Trae sus movimientos muy elegantes Me detiene Ahorita creo algunos 55 a la cruz Pues está todavía potrillo Está en desarrollo Entonces también muy buen prospecto Para Cemental o para trabajo Ya sea De baile O para alta escuela Este Este es un potrillo Se los presentamos A más Spirit Aquí mero Para la gente que le gustan los caballos Frisian Este se puede decir Este es un español Frisian Warlander le llaman Warlander Es una yegua española Con un caballo Frisian Un caballo muy Muy manso Muy noble Baila no menos Baila Y este pues es Algo de lo que nos pide mucho Mucha gente quiere A veces un caballo Mansito Para que lo puedan montar las mujeres Y pues este es el que le recomendamos Este caballo lo puede montar Cualquier niña Cualquier niño Y el caballo No hace nada Tiene muy buen Buen Temperamento Es un caballo de De cinco años de edad Así es de que pues Si alguien Pues échenos un grito Ahí en los números Que están en pantalla ¿Qué más trae? ¿Qué más hace este caballo? Este caballete ya está Este Completamente arrendado Don Ariel Trae baile Trae pasito español Su rienda Este es hijo del famoso caballo Que tuvo aquí El patrón El famoso zorro Este viene siendo hijo del zorro Ya de los últimos caballetes Que nos quedan Entonces Muy manso Y muy recomendado Para cualquier tipo de persona Cualquier jinete Y a precios accesibles Así que Échenle una llamadita Por allá a las oficinas Gente Aquí tenemos un potrillito De Hijo de una yegua Que trae de español militar Que me regaló un amigo Le mando un cordial saludo Allá de California Me mandó la yegua Desde California Y pues muy fina Y pues muy fina Muy fina la yegua Le llaman que Trae de corte militar Mi amigo Rubén Por allá de Perris California Saludazo amigo Hace poco lo miramos por allá Este ya es hijo de la yegua Este ya es hijo de la yegua Que me regaló Este es un potrillo De dos años Esperemos Yo la yegua Yo la mandé a cargar A Tepeji del Río Allá pegado al DF Y este es lo que tenemos ¿Cuántos más ha dado la yegua? Tiene una potranca Ok No pues yo lo veo hermoso El potrillo Vamos a ver A ver qué tal se mueve En el cajón Y pues para el baile Y esperemos también Que salga bueno Para si a alguien le interese Es un caballito De un año y medio Más o menos Año y medio Dos años Va a ser muy alto Y pues es una chulada De animal Desde que Va a ser tordillo A la gente interesada Mira Y aquí va con la clean Ya del color de mi cabeza Y de la barba Del arrendador La luna y medio ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigo? Buenas tardes, buenas tardes a todos Pues esta potranquita de dos añitos es hija del Cemental Portos Español de registro, con una yegua española, castaña, color castaña Por ahí está el desarrollo, la agarramos del potrero y ahorita aquí le vamos a meter su buena comida para que sigan desarrollando Dos añitos, acaban de cumplir dos añitos, dos años esta potranca Listas para irse para allá y enseguida luego para que les echen ahí caballo Cemental También les presentamos aquí, pues ya lo conocen, al amigo Mino, el arrendador del rancho Pues a ver qué le parece, cómo las ve, cómo las ve de cabeza A ver, cómo, qué nos puede decir de estas potrancas, cómo las ve de Mino Pues muy buenas tardes, pues a mí se más que ahora sí se pulieron, dice el tío Ahora sí las potrancas, como le digo es el primer lote de muchos que esperemos que se vayan para la Unión Americana Pues para que empiecen a ser su semillero, su criadero de buenos animales, con buena conformación, como son estas potrancas El tipo de torso, cuello, cabeza, el parado que tienen y no tienen prácticamente muy poco manejo Y el parado que ya manifiestan, entonces pues felicidades al nuevo propietario Espero que las disfruten sus animales y enhorabuena Ok, seguimos con los buenos animales, aquí tenemos otra potranca que se va para el estado de Virginia Esta es hija de una yegua española, vaya, con cupido Un costarricense, entonces esta trae algo de, le llamamos nosotros algo de metalito Y entonces, pues la recomendación es un buen español para esta potranca, muy chula Este, que también va para la Unión Americana, ya la estamos preparando Ya que pues las traemos, las traemos sueltas y hay que darle su buen alimento para Tenemos un amigazo por allá en el área de, de San José, California Yo creo que son una de las potrancas que vamos a mandar para allá El amigo Hugo de Rancho El Girasol Por allá, le vamos a mandar unas dos potrancas de estas para ver que, que le parecen Así es de que saludos al amigo Hugo allá de Puro Rancho El Girasol Morgangíol, toda, toda esa área de por allá, saludos Aquí les, les presentamos otra potranquita de dos años Esta es una cruza de, de yegua española con el caballo cupido Y es otra de las potrancas que vamos a mandar para Estados Unidos Para que la gente que, que guste comprar Esta yo creo que ya está vendida También es una, es una potranca que, que va con, oh, chula Va con el amigo Héctor, allá hasta Virginia De esta de Virginia Héctor Montalvo Así es de que pues esta es la chula que le vamos a mandar Ya estamos esperando, no más que vengan por ella Ya casi, no más falta ponerle el fierro ahí Que vaya de, de aquí del rancho Y pues ya están preparándose estas potrancas Muy alta va a ser esta potranca Muy alta Dos añitos y está Está grandota Para la edad que tiene Así es que saludos al amigo Héctor Aquí estamos ya Yo ni conocía las potrancas, ya las conocimos Y es una de sus potrancas Que van hasta el estado de Virginia Saludazos, gracias por la confianza Amigo Héctor Bueno, aquí estamos con otra potranca Pues yo la veo negra Pero probablemente se va a poner Tordilla, blanca Esta chiquita Que tendrá un año y medio, médico Año y medio Año y medio Mira que cabrona Se vea Y esta potranca también es una de las que vamos a mandar Para allá, para La Unión Americana Así es de que Pues esperen allá Allá su llegada Yo creo que va para Rancho El Girasol De mi amigazo Hugo Hasta los baños California Saludazos Les vamos a presentar otra potranca Esta potranca Esta potranquita todavía no tiene el año Para que las conozcan Es una potranca Frishan A los que les gustan los caballos Frishan Es una potranca que acabamos de destetar Y ya la vamos a cuidar Ya para darle su buen alimento Se desarrolla Se desarrolla mucho mejor No médico Como la mira esta De que caballo son Esta potranquita Frishan En línea Es de un caballo muy bueno Traído de Holanda Este Y la Igual la mamá Es una Es una El potrero Desparasitar Vacunar Y pues lista Para que Para que empezarle a dar pues su alimento Para que se desarrollen Lo más que den Para hacer de aquí Vamos a sacar Este Un lote de De caballitos Frishan Para Para tener en venta Ya por ahí hay unos Hermanos De madre y padre de esta Por ahí a los que les gustan Los caballos frisones Este Y quieran adquirir uno Pues ahí hay ya Por ahí hay en venta Esta yo creo que no Pero Este Estas son los Futuros vientres De aquí del De rancho Vamos a poner Porque pues ya no nos alcanza el tiempo Tenemos que regresar a trabajar A la unión americana Vamos a poner más 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 potrancas Más caballos En venta Pues este es parte Tenemos muchos más Gracias a Dios Ha dado la mata Tenemos muchos caballos más Y pues va a haber mucho costarricense Para la gente que le gusta El caballo costarricense Pues vamos a tener Muchos Hay muchas yeguas cargadas De caballos de Costa Rica Puro baile Saludazos Y gracias a la gente que se conecta A nuestro canal Síganos Les vamos a pasar más videos Para que conozcan las instalaciones Y los ranchos Puro Rancho Barriga Gracias Gracias a la gente que se levanta Vamos a poner más ¡Alarito! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!